¡Hola chicas! Bienvenidas. Un día más... No voy a hacer saludos porque no me dejo. Pues eso, dije que iba a hacer un vídeo post. Antes de empezar os tengo que decir que tengo dos vídeos grabados con tema Disney. Uno era lo que es la organización del viaje, cómo lo sacamos todo, cómo lo teníamos planificado... No, eso no. No. Vale, y también os enseñaba pues algunas cositas de ropa como por ejemplo esto y todas las gorritas que compramos, los linger y todo esto para el viaje. Y os dejo enlaces. Y después hice otro vídeo de cómo hice las maletas. El vídeo de cómo hice las maletas, maravilloso. Maravilloso porque yo no hice nada. No Pablo, en serio. A que las maletas estaban perfectas. Yo soy una persona que en el tema viajes, por ejemplo, yo no me quiero responsabilizar. O sea, cuando vamos a organizar un viaje, el que mira los vuelos, el que luego yo me encargo de las maletas, ¿no? Pero es verdad que este viaje, como yo tenía muchas ganas de hacerlo y tal, pues sí que lo organicé yo. Y es verdad que me salió de día y la verdad que lo organicé muy bien todo. Si vais a ir a Disney y no sabéis pues cómo meter todo en la maleta o qué llevar o no sé qué, lo que yo digo en este vídeo es que ni faltó ni sobró nada. Hice unas pedazos de maletas que ya para todos mis viajes voy a ver ese vídeo y las voy a hacer así. ¿Han sido los días más felices de mi vida? Sí. ¿Ha sido el viaje en mi vida? Sí. Spoiler. Miki estaba allí. Spoiler. Es muy caro. Mis ahorros, Dios mío. Una cosa. Lo puedes organizar de dos maneras. Puede ir modo mirando hasta el último euro y se puede ahorrar. O sea, no hace falta gastarte en dinero. Puede ir por la mitad incluso, menos de la mitad. Puedes ir ahorrando bastante dinero. O puedes ir a todo, a mesa puesta, con privilegio, sin tener que calentarte mucho la cabeza, pero todo eso evidentemente... Hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Entonces ya es la comodidad, necesidad o cada uno como se quiera plantear el lugar. No, pero me voy a guiar por preguntas que me hicieron en Instagram. O sea, yo dije, ¿qué preguntas tenéis de Disney? Entonces la gente me dejó un montón de preguntas y las que más se repetían las contesté. Entonces yo voy a hacer este vídeo en base a eso. De todas formas, en mi Instagram, que lo tenéis por aquí abajo, hay un destacado que se llama Disney, que ahí está todo lo relacionado con el viaje también, con algunos enlaces y preguntas y respuestas así, contestado más rápido. Lo primero que quiero decir, que es muy importante porque es una pregunta que me hizo muchísima gente, es ¿merece la pena? Y aquí Pablo y yo hubo una cosa, que íbamos hablando por allí por el parque y los dos llegamos a la misma conclusión. Disneyland no es un parque de atracciones, me refiero. Si las personas que queréis ir a Disneyland lo que estáis es esperando o con las expectativas puestas en un parque de atracciones como tal, de pasártelo bien de adrenalina, no os gastéis el dinero. O sea, Disneyland hay que ir si te gusta a Disney. Después está el Disney Studios, que está justo al lado, que ese tiene un poquito más de adrenalina, que es de Marvel, tal, no sé qué. Ese sí es más parque de atracciones, pero es pequeñito y no todas las atracciones son de adrenalina. Entonces, si lo que queréis es un parque de atracciones, sobre todo yo hablo pensando en gente de España, pues vete a una Warner Bros., vete a un PortAventura, un Terra Mítica, cosas así, porque yo no he ido, pero la entiendo como un parque de atracciones como tal. Disney es que todo el mundo dice que merece la pena, es que es muy caro. Sí, pero merece la pena si te gusta Disney, si tú has crecido con Disney, si te gustan las películas Disney, si te gustan las bandas sonoras de Disney. Porque hay atracciones que no tienen ningún tipo de adrenalina, pero yo lloraba, porque eran preciosas, o sea, no tenían adrenalina, pero si a ti te gusta Disney y has crecido con eso y lo llevas, porque es una cosa que se lleva adentro, pues tú estás montada y estás diciendo, tío, ¿dónde estoy? ¿Sabes? Te resulta increíble estar ahí porque todo está cuidado al más mínimo detalle, Disney. Todo es Disney, todo absolutamente. Después, el personal es tan amable que es un sitio de felicidad, es como un mundo paralelo. Yo estaba allí y yo para mí no existía el mundo exterior, o sea, yo estaba allí flipando con todo. Y los niños también. Todo, el decorado, todo el atrezo. El personal, todo el mundo es súper amable, los hoteles, la decoración. ¿A la pregunta merece la pena? Pues eso, merece la pena si tú vives Disney con esa intensidad y con esa emoción y si te gusta mucho eso. Y aunque, para ser sincero, yo no soy muy Disney, me gusta como a todo el mundo cualquier película de Disney, pero no hace falta ser un fanático de Disney para disfrutarlo. Lo vives, es una experiencia y está genial. Yo no voy a decir si 100% merece la pena, tienes que ir, no te puedes morir sin ir a Disney, no. Si tú pasas a Olímpica de Disney y quieres un parque de atracciones, pues vete a cualquier parque de atracciones. No te tienes que quedar en un hotel Disney que te puede ir fuera, que son más baratos, y es que tienes muy fácil el acceso, muy rápido, y es prácticamente como si estuviera allí, porque los hoteles, digamos, del parque, los hoteles Disney en plan Marvel y todo esto, también tienes que coger un autobús, no sé, que te quieras dar el paseo de 15 o 20 minutos. Los hoteles Disney están más cerca, pero solo hay uno, juraría, ¿no?, que está dentro dentro, que está en la entrada que lo abrieron, lo acaban de abrir, pero el resto de los hoteles están andando como mucho 15 minutos. Sí, y tienes que coger un transfer igualmente. Entonces, si queréis ir a lo barato, se puede ir, y nosotros que hemos estado en el Campanile, en otros, pues nos podemos decir por qué no hemos estado. Campanile y está en el hotel normal, es un hotel corriente. Es para lo que es. Tú vas a disfrutar, vas al parque temático, y a descansar, vas al hotel. Entonces, ahí es donde está la diferencia del ahorrar dinero. Claro, es que nosotros llegamos allí a París como a las 5 de la tarde. Entonces, yo no quería cogerme ya esa noche en un hotel Disney, porque se subía un montón de precios, y dije yo, ¿para qué voy a pagar esa noche Disney ni si es que va a llegar al parque a las 6 y pico, a las 7 de la tarde? Yo dije, mira, pues esa noche dormimos en un hotel cerquita. Digo, ya, al día siguiente, pues estamos cerquita para por la mañana temprano ir a nuestro hotel a dejar las maletas y a Disney. Al final, llegamos tempranito, en plan a las 7 por ahí, estábamos ya en el Campanile. Mira, lo tengo aquí en el autobús, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Ahí cada 20 minutos, media hora, pasa el autobús. Y tarda 5 minutos en dejarte en la puerta de Disneyland Paris y de Disney Studios. Las habitaciones, pues medio bien, a ver, no es lo más nuevo del mundo, no es lo más, pero bueno, está más limpita, tiene una cafetería, tiene desayuno buffet, que desayunamos al día siguiente y el desayuno buffet estaba genial, un desayuno normal. Tiene bar abierto de noche cuando llegas tarde, que no tiene gran variedad, pero bueno, para pedirte un bocadillo, una pizza, un perrito caliente cuando llegas cansado del parque, si no has cenado en el parque, está muy bien. Que nosotros, lo que iba a decir, que lo que hicimos el día 17, como llegamos al hotel, pues a las 7 de la tarde al Campanile, pues dejamos las cosas allí en la habitación. Fuimos a una pequeña granjita, que bueno, hay llamas, hay unos cervecitos, ¿no? Hay conejos, era de día, no estaba lloviendo y como vimos, el transfer pasaba cada 2 por 3 para llevar y traer a gente de Disney y dijimos, pues mira, vamos a aprovechar, vamos un rato a lo que es la zona del exterior, que está el Village, que es como un parque comercial al aire libre, al que no necesitas ni entrar a Disney ni estar alojado en Disney ni nada, tú puedes ir allí libremente, que tiene cines, restaurantes, tiendas y están súper chulas. Dije yo, mira, aprovechamos y nos quitamos la espinita de ver toda esa zona del Village y así los próximos días que vamos a estar en Disney, pues no nos queda la cosa de no visitar eso y no perdemos el tiempo en visitar eso, tiempo que estamos pagando de hotel y de entrada de parque de atracciones. Entonces, vimos toda la zona del Village, los restaurantes, las tiendas, preciosas, súper bonito todo. Tú te encontrabas sudaderas de Disney por 80 euros, pero también te las encontrabas por 40 y no me parece una cosa estratosférica, que todo el mundo es que es carísimo. Yo qué sé eso, o sea, es merchandising de Disney, me refiero. Dentro hay llenas también y valen lo mismo todas las cosas, pero es verdad que las de fuera son más grandes y más bonitas las tiendas del Village que las de dentro de Disney. Y después aprovechamos también para ver los hoteles, porque nosotros nos quedamos en un hotel, pero es que los hoteles son temáticos, entonces yo dije, a los niños les va a flipar el de Marvel y a los niños les va a flipar el de Cars. Y a su padre. Y el de Cars. Entonces dijimos, como se puede entrar a los hoteles y ver los exteriores y el interior. Entonces aprovechamos ese día para ver el Village y el Hotel Marvel y el Hotel de Cars para verlo, para no perder ese tiempo el resto de día y aprovechar el tiempo el resto de día a tope en el parque de atracciones. Hay mucha gente que coge el avión para llegar allí a las 6-7 de la mañana e irse directamente al parque Disney y al hotel, ¿vale? El vuelo el día de antes para llegar allí a las 5 de la tarde y quedarme en un hotel diferente. Yo personalmente lo veo muy bien. ¿Por qué? Porque si tú coges un avión a las 6 de la mañana o a las 7, tú tienes que estar en el aeropuerto a las 5 o 5 y media de la mañana. Es un madrugón que flipa. Por la noche los niños con los nervios les cuesta dormirse. Con los nervios no duerme nadie. Tú también, repasándose, me olvida algo, a ver si me voy a dormir. Tú llegas al parque reventado y el parque te revienta. O sea, yo para mí eso es una carrera de fondo, los días que te quedan. Entonces, si tú ya desde el primer día estás acumulando horas que no has dormido y cansancio, va a ser peor, es que el resto de días va a estar... Y cansa. Cansa mucho el parque. ¿Cuántos pasos hicimos? El día que me das 32.000 pasos. Es que no paras. No paras de andar. Estás todo el rato moviéndote. Yo no había andado nunca tanto. Es una... No paras de andar. Claro. A cualquier lado no paras de andar. Y mucho estímulo, mucho entusiasmo, todo eso agota. Entonces, el siguiente te levantas reventado. El tute que le das a los niños. Que acabas. Esos niños que los niños que... Hay que ir a su ritmo. O sea, si tú vas con niños, depende también la edad y las personalidades. Tú a los niños les metes ese tute y los niños acaban el día entero. Llega un momento que los niños ya están andando así. Sí, sí. Arrastrándose por la esquina y me duelen los pies. O en el momento que para, o en el momento que para comer. Y entonces, sí, es que no lo disfrutas igual. Entonces, yo para mí hicimos muy bien eso de llegar el día de antes tranquilito, no sé qué, acostarnos tempranito. Vimos la zona de fuera, hicimos como un pequeño adelanto, no sé qué. Y ya al día siguiente tranquilitos. Venga, pues vamos para el hotel. Dejamos las maletas. Que nos quedamos en el Newport. Impresionante. Maravilloso. O sea, hotelazos. Yo ya, es que claro, nosotros tenemos ya aquí el de este. Ahora, a los hoteles que vayamos, exceptuando el Marvel, que por lo visto es como un punto superior o algo así. Nosotros ya, las próximas veces que vayamos a Disney, que yo pienso ir a Disney, más de una y más de dos veces más el resto de mi vida, porque felicidad, me encantó, vamos a probar otros hoteles, por no quedarnos siempre con el mismo, pero al que hemos ido, flipante. El servicio, la comida, brutal. La temática, o sea, todo el decorado. Todo, todo, todas las habitaciones, los servicios, todo es que es maravilloso, es un lujo. Pero lo que es el hotel, disfrutarlo, disfrutarlo, no porque ya que vas a Disney, disfrutas a Disney. Si te pilla buen tiempo, al final, pues nosotros la piscina interior, ni de broma, o sea, que yo como viajamos... Climatizada, o sea, la piscina interior, evidentemente, climatizada. Climatizada, y tiene muchas cosas. Tenía creo que eran dos piscinas. Exterior interior, y tiene muchas cosas chulas. Tiene su gimnasio. Tiene su sala como de reuniones, para tomarte algún café. ¿Ya no conociste ni a spa? No me acuerdo. Creo que sí, sí, tiene spa. Por eso que al final al hotel vas a ducharte y a dormir, ¿vale? Pero, pues bueno, nosotros lo cogimos y es maravilloso. Vale, nosotros fuimos con pensión completa. La pensión completa. Desayunar, desayunar en el desayuno buffet de tu hotel, ¿vale? Y después comer y cenar, tú puedes elegir comer en cualquier hotel o cenar en cualquier hotel, porque no solo puedes reservar en los restaurantes de Disney, sino que también puedes reservar en tu hotel o en cualquiera de los otros hoteles. No sé si te queda en el Santa Fe, si tú puedes reservar para cenar en el Newport, por ejemplo. Pero en el que nosotros estamos, sí nos daba opción de reservar en cualquiera de los hoteles también. Yo, la mejor opción que veo es comer en el parque, ¿vale? Evidentemente, porque te vas por la mañana y no vas a volver al hotel para comer, para luego ir al parque. Yo la opción que mejor veo es comer en el parque si llevas pensión completa o si llevas media pensión, yo elegiría la cena en el hotel. Cenar en el hotel es una maravilla, en el hotel que tú te alojas. ¿Por qué? Porque el parque cierra temprano relativamente. A las 9, ¿no? Bueno, pero depende la hora. En verano cierra más tarde, cierra a las 10, creo. El parque cierra cuando nosotros fuimos a las 9. Entonces, entre que el espectáculo de fuego tal y guana ese qué, a las 9 y media estás en el hotel, es la hora de cenar. Te vas al bufé, te hinchas de cenar y estás a tiro de piedra de tu habitación para ducharte y acostarte. Uno de los días cenamos en el parque y cuando tú cenas, el parque ya se ha cerrado y tú te vas al niño. El bajonazo del día, ya te has sentado a cenar y te tienes que levantar, ir al autobús, esperar al autobús que haya unas colas monumentales porque la gente se para en el village, se para a cenar y todo el mundo vuelve a la misma hora a los hoteles. Hay veces que te tienes que esperar a que se llene el autobús y luego llegue otro que no tarda mucho, también lo tengo que decir, pero bueno. Bueno, allí sentado esperando, móntate en el autobús, ve al hotel. Yo prefiero, yo lo de cenar en el parque, en el hotel lo veo maravilloso. Si cogéis media pensión, pagáis lo que sea en el parque, que tenéis opciones súper baratas y pues eso, perrito caliente, pizza, cosas súper baratas, que no tenéis que sentar en un restaurante y cenar en el hotel. Yo, a mí es lo que agradecí un montón ya, cada uno que haga lo que vea. Si te alojas en el hotel, es Disney, puedes entrar una hora antes al parque. Esto está muy guay porque en esa hora puede aprovechar para montarte las atracciones que luego tienen más cola y tal y es verdad que está muy bien. Nosotros no utilizamos la hora Disney, ninguno de los días. La íbamos a utilizar todos los días. Pero no la utilizamos. Pero después del palizón que te metes en el parque. Nosotros queríamos ir un poco al ritmo. A ver quién levanta a los niños. Es que queríamos ir al ritmo de los niños. Nosotros no queríamos exigir, no vengas ya, que es que es la hora, que tenemos una hora más. Mira, pues ya está. Pues si les cuesta más trabajo levantarse. Levantarse. Desayunar tranquilo, lentito. O sea, que aquello también es como tú te lo quieras tomar. Tampoco puedes ir a la bulla, a todos lados. Que eso, que si yo llego a ir sola con palo, por ejemplo, yo voy a otro ritmo. O sea, vamos mucho más rápido. Yo me levanto a las 6 de la mañana, desayunamos rápido y cogemos la... Pero cuando vas con niños, también hay que ir un poco al ritmo de ellos. Nosotros, pues Mario, por ejemplo, es una pulga. Mario nos llevó a Disney. Mario nos ha llevado a Disney. Es que no paraba. Todo le venía bien. Da igual lo que hubiera... Es que le daba igual lo que hubiera que andar, lo que hubiera que esperar una cola. Daba igual donde comiéramos. A él le da igual todo. Y no se cansaba, estaba todo el rato entusiasmado. Sin embargo, Pablo, que tiene una personalidad, pues que de otra manera, aparte que un poquito más grande, y él ya pedía cosillas con más adrenalina. Aparte tú en el tío vivo, pues te decía que... Y estamos haciendo cola aquí para un tío vivo. Pues mira, pues sí. Pues sí, porque yo me quiero mostrar en todo. A Mario también le gusta. Algunas veces nos dividíamos. Él se iba con Pablo a cosillas de más adrenalina. Y yo me iba con Mario, que nos venía bien cualquier cosa. Entonces, pues depende de la edad y la personalidad que tengan los niños. Mucha gente me preguntó también en las preguntas de Instagram, que si usé carrito para Mario, que si hay que llevar carrito. Mira, si Pablo con la personalidad que tiene hubiera sido el pequeño, yo hubiera cogido un carrito. Porque Pablo se cansa por la esquina. Pablo es un niño más tranquilo, más tranquilote, más lento, se cansa. No le gusta tampoco tanta efusividad. Y Mario, sin embargo, es todo lo contrario. A Mario tú lo pones a correr una maratón y te la hace. Y luego te dice que dónde vamos, a qué parque de colchonetas vamos. Es que la personalidad que tengan los niños. Cogimos uno de los días el desayuno en no Disney. Mucha gente me preguntó, ¿merece la pena? A mí me ha gustado hacerlo por vivirlo, esa experiencia. Pero yo no lo volvería a coger. O sea, ya lo he cogido una vez. Las próximas veces que vaya a Disney no voy a coger desayuno ni comida a Disney. O sea, es como más lento que el desayuno en tu hotel, por ejemplo. Y te quita tiempo de las atracciones. Los personajes que van son aleatorios. Y no suelen ser principales. Una de las cosas que llegamos a decir allí, en Disney, era el tiempo es oro. Como no te organizes bien, la sensación de que estás tirando dinero. El libro de firmas, también tengo que apuntar, como me preguntó la gente. Que si lo cogimos, que si merecía la pena. Mira, nosotros no llevamos libro de firmas. Porque los niños, como niños que son, pues son muy competitivos en ese sentido. Todo a un niño le da un álbum de cromos de fútbol y el niño quiere rellenarlo. Entero. Entonces, yo me negué. Digo, yo me niego a estar... No se lo hicimos ni saber. No. Para que no supieran ni que existían. Yo me negué a estar buscando personajes por todo el parque. Y que ellos estuvieran ahí, pero no tengo la firma de no sé quién. Y buscándolo y hay que estar ahora en un sitio porque ese personaje está ahí. Y tienes que hacer cola para hacerte una foto y que te firmen nosotros. Los que nos fuimos cruzando, que nos gustaban y nos iban encarquetando. O a alguno nos hacía ilusión, pues si nos parábamos y nos hacíamos una foto y estupendo. El recuerdo de la foto es maravilloso. No le dijimos que existían y nos quitamos eso. A lo mejor otra vez que vayamos, pues sí lo hacemos. Pero sinceramente no lo creo. Con tener fotos de personajes que nos gustaban de verdad alguno y tal, creímos que era más que suficiente y lo hemos hecho así. Hay muchas colas. Tanto para las atracciones, como para las firmas, como para todo. Hay muchas colas. Hay mucha gente. Da igual que vayas entre semana, da igual que no vayas en temporada alta. Eso está lleno de gente y tardas mucho rato en montarte en atracciones y en todo esto. Entonces, pues ya lo que tú quieras aprovechar el tiempo. Tengo aquí apuntado la aplicación esencial. El Fast Pass merece la pena para algunas atracciones. Es ya sopesar tiempo, dinero. Porque al final, el tiempo que estás esperando en montarte en esa atracción es dinero que estás perdiendo de lo que has invertido para el parque. O sea, es ya poner una... Que te tienes que gastar un poco más. Si vas con previsión de fondos para decir, pues mira, pues voy a llevar X para el Fast Pass de las atracciones que yo vea que es imposible montarte de la cola que hay. Es que hay atracciones... O sea, hay cosas que tú tienes que esperar 180 minutos para montarte. Entonces tú dices, pues mira, pues ahí me merece la pena pagar 12 euros por persona para montarnos. Porque es que es tiempo que me estoy ahorrando. Entonces eso ya cada uno el bolsillo y la balanza de tiempo-dinero como pueda hacerlo. El tiempo que no hizo, pues mira, es que eso para qué lo voy a decir. Porque cada persona que me vaya a estar viendo va a ir una época del año y va a tener más suerte o menos. A nosotros no hizo muy buen tiempo. Solamente un día, llovió como una media hora fuerte justo antes del espectáculo de las luces por la noche. Y justo paró 10 minutos antes del espectáculo que lo iban a suspender. Y llovió, nos pusimos nuestros chubasqueros y paró de llover. El resto del día, súper bien. Mínimo cuántos días, me han preguntado mucha gente, cómo vimos los días que estuvimos. Yo hubiera estado un día más. Nosotros dormimos dos noches en Disney. Pero claro, nosotros hubiéramos estado un día más porque íbamos con niños. Yo estaría cuatro días completos para ver bien Parque Disney, Disney Studios, Village, para venirte empapado de todo y decir, mira, lo he visto todo y me he montado en todo. Cuatro días completos. Los restaurantes que estuvimos, pues mira, yo tenía muchas ganas de comer el Ratatouille, que fue el que más hincapié hice en la aplicación, que no había horas nunca, porque es como el más solicitado. Y a mí no me encantó el restaurante de Ratatouille. Yo qué queréis que os diga. Mi fun y fa. A ver, lo que es la decoración muy guay y todo, pero el servicio es muy lento. O sea, echamos una hora y media en el restaurante. La próxima vez que vaya yo lo tengo claro. Yo voy a coger media pensión, desayuno en el hotel, como en el parque, en cualquiera de los sitios que haya, que es que me da igual comer cuatro días pizza, hamburguesa y perrito caliente. Me da exactamente igual, lo prefiero. Y cena en el hotel, buffet en condiciones que tengo mi sopita, mi carnecita en salsa, mi no sé qué más contundente, más que alimenta, y mi frutita y mis cosas. Porque otra cosa también es que si tú reservas a una hora en este restaurante y tú ahora resulta que estás en la cola de una atracción en la otra punta del parque, y ahora tú dices, vale, es la hora de comer, es que tengo reservado en la otra punta del parque. Y tú todavía no has terminado de montarte en esa zona. Coge los niños, vete andando al restaurante, haz la cola, y ahora vuelve tú a irte otra vez a donde estabas, porque los niños querían montarse en la otra. Yo comería, ¿dónde me pille a la hora de comer? ¿Qué tenga hambre? ¿Qué hay por aquí para comer eso? Pues ahí, fuera. Yo, para ser práctico y aprovechar el tiempo, sinceramente. Y pensión completa, si comes dentro del parque, es el menú que hay. Sí. Que hay un menú. Y no te puedes salir de ahí. Con una bebida y no sé qué. Si te pide una bebida aparte, 8 euros. Es horroroso. 8 pavos. Sí, sí. Yo pensión completa, pues no cogería la próxima vez. Pues eso, también otra cosa que tengo aquí apuntada, tener en cuenta las reservas de la cena o de las comidas y todo esto, porque hay varios espectáculos a lo largo del día. Por ejemplo, nosotros la primera noche que estuvimos, yo había reservado para cenar en un sitio. ¿Qué pasa? Que yo había reservado media hora antes del espectáculo, de las luces y de los fuegos artificiales. ¿Qué pasa? Pues que no fui a la reserva, la cancelé. Y después del espectáculo, pues pillamos unos pelitos calientes allí. Entonces, tened en cuenta a qué hora reserváis las cosas, para que no os pillen en medio de algún espectáculo, porque los espectáculos son todos preciosos de ver. Dignos. Muy bonitos, muy divertidos. Súper bonitos. A mí, yo disfruté muchísimo. Lo mismo también el Pirata del Caribe, que es en plan exótico, si te gustan las mezclas en plan de lima, mango, cilantro, con pollo, arroz... Bastante bien. Y aparte está muy chulo porque está dentro de la estación del Pirata del Caribe, pero lo mismo. Una hora y pico echas allí dentro que dices tú... Otra cosa que hicimos nosotros, que es muy buen consejo, es fijar un presupuesto para los regalos de los niños. Lo ven todo y lo quieren todo, ¿vale? Ahí están los padres, pues educarlos y tal. Entonces, nosotros antes de ir les dijimos, mira, tenéis X dinero cada uno. Este es vuestro dinero. Y lo tenéis que repartir en lo que queráis. De ahí ya no se sale el presupuesto que cada uno pueda. Entonces les dijimos, tienes X. O aconsejarles que no elijan hasta el último día. ¿Por qué? Porque el primer día ven 500 cosas y se lo gastan. Y luego en los próximos días, en otra tienda ven otra cosa y dicen, es que hubiera preferido esto a lo otro. Entonces, cuando ya hayan visto todas las tiendas y todo lo que hay, ya el último día, ya pues ellos que digan, pues mira, tengo X dinero, pues lo que más me ha gustado ha sido esto, esto, esto y esto. A lo mejor pues se pasan 10 eurillos de su presupuesto. Pues ya tú, pues si quieres, pues le dices, venga, te faltan 10 euros, pero te los pongo yo. ¿Fotopass? ¿Si merece la pena? Yo creo que sí. A ver, nosotros es que fuimos a la vez con dos familias que conocíamos y los sacamos juntos. Entonces nos salió más barato. ¿Que va una familia sola? A ver, a mí sí me gustó mucho tener el fotopass porque después de las atracciones, pues te meten en tu nube. Las fotos que te has hecho en las atracciones, que son un recuerdo muy bonito. A mí sí me gustó tener el fotopass. Pero es que ya os digo, es una cosa personal lo que se quiere gastar cada uno y lo que crea que merece la pena. A otra cosa importante para la reserva de los restaurantes es saber diferenciar en qué parque está cada restaurante. Porque a mí también me pasó que yo reservé para el Ratatouille y yo estaba en el parque Disney y Ratatouille está en el estudio. Que están al lado, pero tú tardas un 10-15 minutos andando en llegar. Tardan más. Por eso te digo que... Con niños, eh. Ojo, yo hablo con niños. Que miréis bien en qué restaurante vais a comer, giréis esa mañana en torno a esa zona. Para no tener de repente... Sol la uni me dice, ah, es que yo tengo las dos menos cuarto reservado allí. Y ahora les voy a dirigir a la otra punta. Eso es consejo importante también que fallamos nosotros. Las botellitas de agua, allí hay fuentes para recargarlas. Sí, las botellitas de agua, pues de las de los niños del cole nos llevamos. Y tú pues las vas rellenando allí, cuando te vas encontrando fuentes las vas rellenando. Si viajas en el avión las puedes llevar, si vas con niños no te ponen problema. También llevamos nosotros cositas de picoteo. Porque pues a media mañana o por la tarde para merendar, pues en vez de gastarnos 20 euros en unas tortitas, que también algún día nos compramos alguna cosilla, pues llevamos paquetillos de galletas, que lo llevas en la maleta y no hay ningún problema. Y entonces en la mochila diaria pues llevábamos siempre un zumito, unas galletas, unas patatillas, por si nos daba por picotear un poquito, no gastarte demasiado dinero tampoco allí en todas las millones de cosas que hay. Truco de atracción rota. Nos pasó una cosa, ¿cómo se llama la atracción? El Big Thunder Mountain. Justo habíamos hecho ya como 40 minutos de cola y la pararon. Estaba averiada y bajaron a todo el mundo. Vale, pues yo me fui al muchacho de allí a decirle... Saliendo después de la cola, la cola era enorme. Y le dije, mire usted, pero es que yo toda la media hora que he estado aquí... No, no más de media hora, pero bueno. Me dijo que fuese al City Hall, que es un sitio que hay como en la entrada del parque de Disney, y lo explicase. Que habíamos estado un buen rato en la cola de la atracción y que la habían averiado, que nos daban unos pases, como un fast pass, sin pagarlo, para esa atracción. ¿Qué pasó? Que fuimos al City Hall, hicimos una pequeña cola, le explicamos lo que había pasado a las chicas, y nos dieron dos entradas para cada uno, para la atracción Big Thunder Mountain, que es de las que más cola tiene. Si dan, creo que daban una. No sé, les caímos en gracia. No sé, pero nos dieron... Y nos dijo, bueno, por las molestias voy a dar otra. Nos dio como ocho pases para esa atracción. Entonces nos pudimos montar dos veces sin hacer cola. Ahora, transporte de parque al aeropuerto, ¿qué nos pasó? Cogimos un tren... Una alta velocidad de la atracción del tren de Disney... El TGVI, ¿no? El TGV. El TGV, que es la atracción que hay de tren al lado del parque, un tren de alta velocidad que en ocho minutos estás en el aeropuerto, ¿vale? Y en coche estás a 50 minutos. Exacto. Entonces nosotros habíamos sacado los billetes para coger ese tren. ¿Qué pasa? Que llegábamos al aeropuerto, pues, una hora y media o dos horas antes de que saliera el avión. ¿Qué nos pasó? Que llegamos a la estación de tren y había... El tren este de alta velocidad lo habían retrasado una hora. Porque había un aviso de bomba y empezó la policía allí a cordonar, a echarnos a todo el mundo. Y nosotros con las maletas... A cordonar y echarnos fuera. Con perros... Claro, entonces nosotros con las maletas, que en dos horas salía el avión y que teníamos que facturar una maleta. Pues claro, eso nos jodió la vida porque, claro, tuvimos que cogernos un taxi que nos cobró bastante caro para ir al aeropuerto. Si no recuerdo mal, si os pasara, o queréis saber el precio, que era alrededor de entre 90 y 110 euros. Sí. Lo que vale un taxi. Entonces, pues claro, pero teníamos que ir sí o sí ya. No nos podíamos esperar ese rato del retraso del tren. Entonces tuvimos que coger un taxi, gastarte el dinero cuando ya te has gastado el dinero de los otros. Y llegamos súper apurados al aeropuerto para facturar la maleta. ¿Qué pasa? Que el avión también se retrasó una hora y pico. También. Entonces, pues al final no llegamos tarde. Si el avión llega a salir a su hora, la hubiéramos cagado ahí porque no habíamos ido con suficiente tiempo de... Como que la habíamos cogido muy pegado sin pensar que podía pasar ese improvisto. Es que nadie piensa que puede pasar eso. Entonces hay que ir precavido con esas cosas. Y después yo he reclamado a la compañía el dinero de los billetes o que me devolvían la mitad aunque fuera porque no he podido utilizar el servicio porque yo lo he cogido una hora. Me lo he puesto con una hora de retraso y mi avión sale. Que me coman los mocos. Que no... Que te peines para un lado o te peines malo. Que no hemos gastado el doble. Que podía no haberlo sacado y habernos ido directamente en taxi. O que no lo saquéis. Que tenéis la estación de tren allí al lado. Y el mismo día que os vayáis, pues tres horas y media antes de que salga el avión, vais allí a la estación. Y decir, dame un billete porque eso no es que esté súper lleno ni concurrido. El tren ese, ¿sabes? Entonces, que te pilla, que te encarta y tú dices, vale, no lleva retraso, pues venga, pues prefiero aprovechar una hora y pico más en el parque y saco ahora y lo pagas ya. En vez de sacarlo desde España sin tú saber qué puede pasar ni nada. El transporte de última hora es el tren. Estábamos esperanzados en él. Y la verdad, en un momento nos salió mal. Sí. Y nos agobiamos mucho. Nos agobiamos mucho en ese momento porque íbamos tarde, porque teníamos que facturar, porque nos gastamos el doble de dinero. Entonces, pues, por eso yo quería hacer un poco este vídeo post-Disney. Para contaros las cosillas en las que erramos nosotros de novatos. Para que nos pase a todas las personas que nos vayan a ver si estáis organizando y planificando el viaje a Disney. Y ya está. Yo creo que con el vídeo que hice pre, que os explico toda la organización, y este con todos los fallitos que hemos cometido y tal, creo que os puede ayudar bastante de cara a vuestra organización de vuestro viaje a Disney. Y nada, si lo estáis viendo probablemente vais a ir a Disney. Llevadme en vuestra maleta o en vídeo. Y nada, que espero que haya servido de mucho este ratito. Que poco más. Que si tenéis alguna duda más súper tal, que la queréis saber y tal, pues me preguntáis en los comentarios del vídeo. Y yo, en el momento que lo lea, pues os contesto en un momento, no hay problema. Que en Instagram tenéis el destacados. Que sigáis a DannymoreMagic, en tanto en YouTube como en Instagram, porque es una persona que sube contenido todo relacionado con Disney. Y él fue el que me ayudó a mí a organizar el viaje. Muchas cosas no lo hubiera sabido y hubiera pecado de más fallos. Y está muy bien su canal. Que nos vamos a hacer la comida, que tenemos hambre. Que me quedo sin comer. Que os mandamos un besito muy, muy grande. Que os doy muchas gracias por vernos. Y que espero que estéis aquí para verme en el próximo vídeo.